¡Oh, sale! ¡Echale, cabrón! ¡Tú puedes, güey! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Adelante, éxito! Vamos a presentar en la esquina rosa 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 Tenemos a Raimundo Jornel Valdonino Presentamos en la esquina Con la esquina color negro De la escuela Adam Sur La presencia de Eres de Rosales Échale cabrón Lala Mátala güey No Pero si pégale fuerte Vamos Eric Vamos Eric Tira golpes Eric Tira golpes Eso güey Otra vez Ahí ya Con confianza Eso Bien Otra vez Otra vez Pesa 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 Y conecta 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 Vamos 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 이거 Vamos Vamos Eso Eric ¡Aquí es para él! ¡Que estando! ¡Defiendo, defiendo! ¡Feliz deuda! ¡Vamos, hermano! ¡Vaya abajo, güey! ¡Vaya abajo, güey! ¡Vaya abajo, güey! ¡Váceri! ¡Ámpate, ámpate! ¡Guardia! ¡No pasen los brazos! ¡Vamos, hermano! ¡Tú puedes! ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? ¡Dale! ¡En frente! ¡En frente! ¡Dale para el frente! ¡Haz que te den mañado! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Ya tiene las dos juntas! ¡Ve por las dos! ¡Cierra las dos! ¡Las dos piernas! ¡Las piernas juntas! ¡Tiene las piernas juntas, Ray! ¡Raymundo! ¡Tiene las dos piernas juntas! ¡Cáen las dos piernas! ¡Cáen las dos piernas! ¡Ya! ¡Eso! 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 ¡Empieza a sacar tu pierna! ¡Eso! 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 ¡Se pega! ¡Eso! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.